Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Luego a las 10 estamos en Al Tanto TV, luego a las 12 del mediodía Tele Radio Norte, ahí están apareciendo los banners para que pueda tomar una foto y estar pendientes y finiquitamos todos los días con nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube, La Belleza es Mía TV. Y vamos con el contenido inmediatamente porque tengo personas muy importantes que tienen mucha información que dar y es mejor aprovechar a estos invitados con todo lo que tienen que decirnos y así entonces enriquecernos. Porque cuánta gente bruta en el mundo, cuánta gente así como media agresiva, salvaje, depresiva, delicada, sensible, no estoy para eso, no estoy para eso. Así que hoy nos acompañará la licenciada Xiomara Aquino a hablarnos de los abusos que cometen muchas personas contra niños inocentes y que usted tiene que estar alerta, identificar esos casos, no dejar que estén sobando tanto a sus muchachos. ¡Qué tanta sobadera! ¡Qué tanto besuqueo! ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! Así que vamos a estar tocando el tema para concientizar. Mi hermana Joana Cepeda nos hablará de cómo tú puedes mantener una nariz respingada y un tabique bien formadito con la postura, con la aplicación del ácido hialurónico. Eso hace magia, señores, y tiene una durabilidad de hasta dos años. Vamos a mencionar el caso de una chica que pagó 8 mil dólares por una cirugía. ¡Qué bien! La cirugía te va a durar toda la vida. Pero si tú no puedes sacar 8 mil dólares, que son 6 por 8, 48, 480 mil pesos, entonces tú puedes sacar 30 mil, 40 mil pesos, que es lo que cuesta este procedimiento, y levantarte la punta, perfilar el tabique y lucir un rostro mucho más bonito y definido. Aparte de eso, mi hermana será la modelo para un refresh facial, que tú puedes lograr también gastando poco, y que se va a manifestar en tu rostro, porque va a mantener todo en su lugar, y las líneas de expresión se van a disimular, y tú vas a lucir una piel más obvia. Así que todo eso hoy en La Belleza es Mía. Pero como siempre, antes de todo el contenido, hay una frase que tengo que leer, y la de hoy dice así. Esto métetelo en la cabeza y ejecútalo. Si vas a hacer algo mal, hazlo bien. Si vas a pecar, hazlo bien. Hazlo como los políticos dominicanos, que cuando van a robar, roban de a mucho, para cuando lo vayan a procesar, tener lo suficiente para pagar y no caer presos. Porque no he visto a primero todavía cumpliendo la condena por todo lo que se ha robado. Pasan por el Palacio de Justicia, por la corte. Dos, tres años, mi amor, de mucho bulto, mucho aparataje, mi amor, y al final, nada. Al final, todos en sus casas con los miles de millones que se han robado. Así que, vuelvo a repetir, si vas a pecar, peca bien, y con ganas. Porque además, al final, el castigo será el mismo si no vives en la República Dominicana. Porque si vives aquí, mi amor, no te va a pasar nada. Y después de esa frase tan frivolada, tan realista, y tan triste, porque es una triste realidad en la República Dominicana, vamos con la primera oferta que tú puedes conseguir en Arumi Biodicente, que sabes si es real y te va a encantar. En pantalla. Ahí tenemos una terapia reafirmante intensiva que consta de una limpieza facial profunda, radiofrecuencia del MAPE y máscara LED. Todo esto por 7,000 pesos. Así que a llamar ya al 809-565-5224-829-745-7926. Los teléfonos que tú debes de anotar o tomarle una foto para sacar tu cita y economizar con todo eso que está en pantalla por tan poquito. Recuerda que estamos ubicados en la Avenida Bolívar 255 Torre El Oráculo Suite 102-103 en Gascue. El calor sigue imperando, señores, en esta media isla. Una cosa que yo no me explico. Se supone que ya el clima debe estar más fresquito y seguimos ardiendo como en el infierno. Bueno, en muchas partes del mundo prácticamente se está viviendo un infierno y por eso es que yo soy de la que estoy pensando, analizando y tratando de disfrutar lo que tengo porque nos matamos día tras día por cosas que no tenemos o queremos alcanzar y por estar enfocadas y enfocados en esas cosas nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos. Así que vamos a disfrutar lo que tenemos como esa oferta que vieron en pantalla que por $7,000 pesos, mi amor, usted puede disfrutar de tener una piel hermosa, divina, espectacular. Cuidada en Harumi Beauty Center. Y después de esa oferta tan divina vamos con Joanita Zepeda que está aquí sentadita porque con ella tenemos 15 minutos para hablar acerca de las expectativas que tienen muchas personas a la hora de realizarse. Un procedimiento estético sobre todo del que vamos a hablar. El perfilamiento y levantamiento de punta de nariz con ácido y alurónico. Manita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mía. Perfecto, así mismo es. Así es, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias al señor. Y como decías, realmente hay una tendencia de modificar la nariz sin tener que pasar por quirófano. Aunque hoy tuvimos una pacientita que pasó por el quirófano, le quedó muy bonita. Sí. Le quedó muy bonita, es decir, hay casos de casos. Y ella no necesitaba una cirugía per se, pero se hizo su cirugía que le costó $8,000 dólares. Entonces, si usted tiene los $8,000 dólares para reformar su nariz, inviértalo. Si no los tiene, entonces háganse estos truquitos a base de ácido y alurónico y va a tener un efecto temporal de dos años más o menos, con una punta más o menos decente, levantadita y un tabique más definido. Ahora bien, ¿cuáles son esas narices que califican para que se les pueda ver un resultado mucho más espectacular? De eso es que vamos a hablar. Porque muchas personas vienen con aquel pedazo de nariz y piensan que van a llegar con las narinas recogidas, con el palo levantado y con ese tabique, mi amor, como que nacieron en Italia, Francia, no sé, esos países donde los habitantes de estas zonas nacen con unas narices espectaculares. No todos, algunos. Así es, miren, miren, nosotros realmente lo que vamos a conseguir son mínimos cambios realmente estéticos y no funcionales de la estructura realmente de la nariz. O sea, esos cambios como decías ahora mismo, que tengo la letra de la nariz muy ancha, que realmente necesito recoger, nosotros no hacemos esto, pero sí podemos mejorar y, por ejemplo, minimizar y ayudar en esas pequeñas imperfecciones con la infiltración, en este caso, de ácido y alurónico. Con la aplicación de este producto, obviamente, cuando usted está haciendo toda la base de la nariz, puede obtener como un recogimiento mínimo de las narinas porque usted levantar y proyectar la punta, entonces como que se recoge un pelín, pero no es que usted va a quedar como yo, por ejemplo, porque no tengo casi huecos por donde respirar, pero definitivamente sí se puede lograr un efecto mucho más armónico. Hubo una chica que vino de Estados Unidos que tenía un hueco en el tabique, señores, y eso se le perfeccionó a ella y ese tabique le quedó hermoso, su punta le quedó divina. Y tenía la nariz media deformadita por el problema, fue un golpe, un accidente que tuvo y se le fracturó el tabique, pero le quedó divina su nariz. Ahora bien, ella tenía una nariz decente. Cuando ya la nariz no es tan decente que digamos, entonces usted puede obtener resultados maravillosos como la proyección del tabique y así entonces disfrutar de un nuevo look. En el caso que estamos viendo en pantalla, obviamente, ahí se pueden ver resultados maravillosos maravillosos porque la chica tiene una nariz decentica, recogidita, lo único que tiene es la punta de águila, que es cuando la nariz está como con la punta hacia abajo. Entonces usted con la proyección de la base y de la proyección del tabique puede lograr que la nariz quede como de cirugía, aunque no haya sido un procedimiento quirúrgico. Así es, con estas infiltraciones de ácido hialurónico, como pudimos ver en la imagen que hemos visto ahora mismo, nosotros podemos mejorar la estética realmente y las asimetrías de la nariz. O sea que no solamente, porque hay veces, por ejemplo, cuando utilizamos el ácido hialurónico mayormente o en su tendencia es siempre cuando nosotros ya hemos perdido colágeno, el astino, queremos rellenar áreas donde realmente hay un desplace de las grasas, entonces allí infiltramos. Pero en este caso, no necesariamente puede tener, por ejemplo, una edad adulta para lograr objetivos preciosos en lo que es la asimetría y la luminización de la nariz. Vamos a colocar otras imágenes para que ustedes vean también diferentes cambios, porque obviamente si colocamos una nariz muy fácil de hacer en pantalla, ustedes dicen, ah, es que imagínate, así cualquiera se hace esto, pero vamos a estar viendo algunos cambios muy drásticos de personas con diferentes formas de narices, diferentes dimensiones y también ustedes van a ver lo lindo que esto queda, no, esto es una nariz fácil. Esto es una nariz fácil, mi amor. Sí, es fácil, mira, pero mira el cambio, qué bello realmente, los cambios que tiene esta nariz, o sea, es totalmente diferente. Eso a nivel de perfil cuando la vemos de lado. Y mira, por ejemplo, aquí el rellenito. El rellenito, yo la he, ya mejor sabrá Dios qué cantidad se llevó esa señora para poder levantar esa punta y emparejar ese tabique, pero ahí están viendo algunos de los cambios, seguimos con más imágenes para que ustedes puedan ver, disfrutar y tomar la decisión de así entonces pasar por aquí, evaluarse y tener un cambio significativo en su rostro. Ahí están viendo diferentes imágenes, chicos, chicas, adultos, jóvenes, adultos mayores que están o han sido sometidos a estos cambios tan maravillosos que usted también puede disfrutar si nos visita en Arumi Beauty Center. Ahí estamos viendo otro caso de prácticamente los tres que hemos presentado ha sido la misma cosa, nariz aguileña con la protuberancia aquí en el tabique y la punta hacia abajo, que son casos fáciles. Cuando digo que son fáciles es porque cuando usted levanta la punta y define el tabique ya ese resultado está garantizado. Ahora bien, cuando las narinas son muy anchas y la punta está muy redonda, la cosa es diferente, pero se puede trabajar. De todos modos van a ver algunos ejemplos en pantalla antes de que presentemos el caso, por ejemplo, de nuestra querida hermana Eloise Cepeda, que ya había sido sometida a un proceso quirúrgico de nariz, aún ella no estaba satisfecha ni complacida y lo que se logró con la postura del ácido hialurónico, señores, fue maravilloso porque se le levantó la punta, número uno. Número dos. El cambio inmediatamente fue fenomenal y lo van a ver porque ya eso se ha presentado aquí un montón de veces, hoy lo vamos a explicar paso por paso y ella tenía una narina más elevada que la otra y se pudo emparejar esto. Así que después de ver todas esas imágenes que ustedes acaban de visualizar en sus pantallas, anótalo ahí para que John Cito haga su trabajo. Ahora vamos con el procedimiento que se le hizo a Eloise Cepeda, algo rapidito, indoloro porque se coloca anestesia, por ejemplo, ella tiene una nariz bonita, ahí voy a explicar que la punta ya la tenía todavía un poquito hacia abajo, tenía también un hueco en el tabique, lo pueden ver ahí, se puede ver el huequito como un declive entre la punta y la parte central del tabique y todo eso se arregló, aparte de, ella tenía la narina izquierda más abierta, más elevada que la derecha. Para que no sienta ningún tipo de dolor, se le coloca anestesia tópica y luego de la anestesia tópica entonces se puede acelerar, no puede acelerarlo porque no va a estar 8 minutos explicando eso, dime ese inteligente, aceléralo para yo ir explicando y así la gente pueda captar el mensaje. Ya después que ella durara 15 minutos con la anestesia tópica se le da un pinchazo con anestesia local. Ya con esta anestesia local ella no va a sentir absolutamente nada porque esa anestesia es mágica. Eso usted lo coloca e inmediatamente hace efecto. Hay que acotarle que esta zona es muy vascularizada por eso tiende a sangrar bastante. Ahí están viendo las diferentes dimensiones que tienen sus narinas. Una mucho más abierta que la otra y lo grande del caso señores que cuando se le coloca ese ácido, esa narina mi amor, hizo así como que se cerró por la arte de magia. Ahí están colocando una aguja para abrir el paso, el canal por donde se va a colocar ese catéter que usted está viendo, esa cánula, esa cánula que usted está viendo y luego por ese orificio se introduce la cánula por toda la columna o la base o el filtrum y se empieza a introducir el ácido hialurónico. ¿Qué pasa? Este ácido hialurónico se coloca tanto en la parte central como en ambas partes laterales de la base. ¿Para qué? Para darle ese sostén a esa punta y pueda levantar. Inmediatamente se coloca esto señores. Ustedes van a ver cómo esa punta se hace así. Pómalo aquí en doble pantalla para que la gente vea. Inmediatamente lo van a ver ahí. Se coloca y se llena esa punta y se hizo así. Miren ahí. Miren, eso es ensofato. Ahora, después que se logra el levantamiento de la punta, miren ahí este perfil. Miren ese perfil cómo quedó. Inmediatamente se coloca el ácido hialurónico y se logra ese levantamiento. Hay que fortalecer y reforzar la base para que no vuelva a caer. Aquí están ahora direccionando la cánula para que esa narina que está un poco más abierta que la otra se pueda más o menos emparejar. Ahí ven cómo inmediatamente coge forma. Miren esa nariz, lo bella que se ve. El levantamiento es inmediato. Esto se hace en cuestión de una hora a más tardar. Entre los 15 minutos de la anestesia tópica más la anticepcia y todo lo demás, señores. Eso en 15 minutos. Usted ya después de la anestesia se hace el procedimiento, que son 15, 20 minutos más. Y se le coloca. Oigan bien. Para lograr el éxito de este procedimiento, vamos a dejar ahí la parte final. Lo puedes dejar en play, no importa. Creo que hay un antes y después, porque se le hizo el antes y después. Pues yo creo que Jonathan debió de colocarlo. Porque recuerdo muy bien que cuando se hizo eso, le especifique. Tienes que colocar el antes y después. Si no está en otra parte, para que lo busquen y lo coloquen. Y así pueden terminar el procedimiento y lo hagan bien. Entonces, señores. Para lograr que esto tenga éxito y que quede como se ha finiquitado el trabajo, se colocan un vendaje. Se coloca un vendaje y este vendaje tiene que dejárselo como por una semana. Se puede cambiar el vendaje. Si usted es capaz o no es capaz, usted pasa por aquí que aquí se lo hacemos. Así es. Y, por ejemplo, hablando de esa chica que hoy nos estuvo visitando, ella va a tener un mes con su vendaje. Sí, un mes. Y es una, o sea, es realmente, tiene una disciplina. Realmente, ¿qué es lo que se necesita cuando haces este tipo de procedimiento? Si te decimos una semana con el vendaje, pues tienes que tomar en cuenta que esa semana debes de tenerlo porque realmente es para ayudar. Sí, pero pasa algo. Hubo una de Nueva York también que se quitó el vendaje porque le picaba, se lo compró, hice el microporo y se lo volvió a colocar y ella se aplastó el trabajo. Es decir, gracias a Dios que ella vino aquí. Vengan a hacerle esto que no sé si me lo puse bien. Señores, si no se lo sabe por el paso por aquí que aquí se lo ponemos con mucho gusto y mucho amor de la forma correcta para que ese trabajo no se dañe. Y porque el éxito del trabajo va a quedar en sus manos, ya que usted se va perfecto, perfecto. Y en su hogar usted garantiza de que eso termine bien, porque no soy yo la que voy a estar bañándome, ni lavándome la cara, ni dormido con usted. Así que ojo con esto, que los cuidados son los que van a hacer que usted pueda disfrutar de una nariz más bella por mucho más tiempo si se cuida. Y si no se cuida, pase por aquí porque todo tiempo tiene solución. Esa es otra. Garantizamos que si usted se daña el trabajo y pasa por aquí, lo informa a tiempo, se puede solucionar el problemita que usted ocasionó. Así que otro de los cuidados es nada de maquillaje por una semana, nada de ponerse el sol por un mes. No tiene que tomar antiinflamatorio porque la información es buena que se produzca. Si le duele, que lo dudo, puede tomar cualquier tipo de analgésico y usar sus cremitas, tomar sus antibióticos, porque esa puerta, esa ventana abierta, hecha con el agua y luego con la cándula, señores. Entonces, hay que cuidarla con cremitas a base de antibióticos y también con una antibióterapia vía oral. Antibiótico terapia. Así es la cosa. Ok. Antibiótico terapia vía oral para evitar que sucedan situaciones y que usted pueda disfrutar hasta por dos años de este trabajo. Así es. Bueno, la verdad que los resultados fueron maravillosos en el caso de Loisa, que ya un tiempo atrás tuvo esta cirugía y realmente, como habías dicho anteriormente, hubieron algunas imperfecciones que todavía necesitaba ser realmente arreglada o mejorada, diríamos. Y realmente los resultados fueron fenomenales. Entonces, algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta en el cuidado es que ya habías mencionado un listado de cuidados que debemos de tomar en cuenta a la hora de estar en casita. En el caso de esa joven que estuvo y me dice, Joana, yo no me he lavado la cara en estos días. Yo me pongo, yo cojo un guay, pero yo no, mi amor, porque tú puedes tomar lo que son las toallas. De las toallas, exactamente, y hacer una buena higiene y al final tiene el rostro lleno de comedores, de impurezas, porque dejó acumular toda esta. El hecho de eso implica que cuídese, pero tampoco se descuide, ojo con esto. Y después de esta explicación y mostrar esos resultados, vamos a hablar con ofertas que tú debes de aprovechar para poderte hacer este procedimiento. Y recuerda que las expectativas van a depender de la condición en la cual tú cheques, dependiendo de tu forma de nariz, van a ser los resultados. Manita oferta. Así es, tenemos una super oferta en este momento con un 30% de descuento, tomando en cuenta que dependiendo de tu condición, entonces sería el costo. Pero tiene un 30% de descuento en general. La evaluación es totalmente gratis, solamente tienes que hacer tu cita. Así que llamando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, tú puedes contactarnos, preguntarnos, enviarnos fotos de tu nariz, más o menos te decimos. Pero lo importante es que vengas personalmente y ya luego que se te haga la evaluación y tenemos el costo, entonces tú le descuenta el 30% que estamos dando en este momento. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Bolívar 255 Torre El Oráculo 102-103 en Gascue. Y antes de despedir este segmento con mi hermana Jona Cepeda, recuerda que nos vamos en abril del 2025 para Europa. Bueno, la cosa está crítica en Europa, pero no importa, eso es por el Medio Oriente, nosotros vamos a estar en la parte civilizada. Así que Turquía y Grecia con mi hermana Jona Cepeda, vamos porque nos vamos. Señores, vamos a estar nueve días en tierra y tres días en mar, un crucero con todo incluido y un montón de atracciones para pasarla fenomenal. Lleven sus colalas, lleven su pamela, lleven todo lo que ustedes quieran porque eso es un mundo ahí adentro y las ciudades que vamos a estar tocando, señores, son ciudades históricas con una historia valga la redundancia que hay que vivir porque cuando usted se va a los años cuando se creó el mundo y empieza a escuchar esas mitologías, esas historias de los dioses griegos, de la vida, del imperio Tomán y todo eso, señores, uno como que la carne se le pone de gallina. Así que visita estas ciudades junto conmigo, vamos a estar en Estambul, Ankara, que son ciudades de Turquía, como también lo es Capadocia y Pamucale, pero a veces son Cusadasi, Pasvos, Heraclion, Santorini y Atenas, pertenecen, si no me equivoco, a Grecia y son diferentes islas, algunas de ellas que vamos a estar visitando en el Cruceri donde vamos a ver unos paisajes de ensueños, así que gracias a Villa Jaragua Tools, tú puedes acompañarnos, ahí están los precios, ponme en grande donde están los precios, para decirlo con mi hermosa y femenina voz, ahí arriba donde está lo blanco con lo rosado. Señores, en habitación triple desde $4,729 dólares, ocupación doble desde $4,829, y ocupación sencilla, que es donde yo voy a estar porque no voy a compartir cabina con nadie, ni habitación con nadie, $6,429, así que busquen ese dinerito y acompáñennos y a disfrutar junto con Mía Cepeda. Y ahora sí, señores, voy a mandarle unas recomendaciones cortititas cuando mi hermana salga de este estudio y yo vaya a ser Pepito Meagua, entonces ustedes van a estar viendo el segundo bloque donde habrá un procedimiento estético, además de este procedimiento estético, también van a disfrutar luego del tercer bloque donde estaremos con la licenciada Xiomara Aquino, ella es terapeuta sexual y estaremos hablando de los constantes abusos a menores que se han dado durante toda la historia de la humanidad y que todavía siguen, señores, azotando. Y es increíble cómo la gente no tiene conciencia y cómo es posible que personitas inocentes sean utilizadas por mayores enfermos como Puff Daddy, que abusó del indefenso en esa época, porque, señores, Justin Bieber parecía un gusanito, una cosa, mi amor, insípida, flaca, que no motiva absolutamente nada y el otro, mi amor, el degenerado, mi amor, mirándolo así con esas canas hasta que se lo comió. Así que vamos a ver lo que nos dice la licenciada con respecto al tema y cómo podemos estar atentos, alertas y denunciar estas acciones. Harumi Biurecenter repone a tu disposición una gran oferta para tener un rostro rejuveneciente y radiante. Aprovecha la postura de ácido hialurónico no reticulado para cara, cuello y escote. Haz tu cita, marcando a los teléfonos 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Biurecenter, tu centro de estética y spa. En Harumi Biurecenter tenemos el tratamiento regenerante, despegmentante y rejuvenecedor que necesita tu rostro, el tratamiento Dermapain. Restaura el colágeno y la elastina de tu piel con el tratamiento Dermapain de Harumi Biurecenter. Para mayor información, contáctanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Biurecenter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!